hola familias bienvenidos nuevamente a mi hogar en realidad no les iba a sacar este vídeo pero a petición del vídeo anterior por si no lo has visto vaya vean el recorrido de todas las decoraciones y arreglos florales que vimos así que aquí vamos a recrear algunos de esos quédate viendo el vídeo hasta el final recuerda si eres nuevo por favor suscríbete para que no te pierdas los vídeos que estoy sacando cada semana y también los invito a mi otro canal sandy y fercho blogs así desde que vamos a comenzar voy a usar estos aros que son unos aros para bordar de madera y la medida son de 10 pulgadas entonces los voy a desarmar porque voy a usar las partes de adentro de cada aro de todas maneras estas otras que tienen como un tornillito no se deshagan de ellas porque vamos a tener otra idea después lo siguiente que voy a hacer es juntar un aro con el otro para poderlos amarrar los puedes amarrar con lo que tú quieras porque esto va a ser como temporalmente enseguida voy a separar la parte de abajo ustedes les pueden dar la separación que ustedes quieran y voy a usar unas palitos de paleta para poder ponerlos o en el medio o si ustedes quieren a los lados o por la parte de abajo pero antes los voy a cortar en las puntas porque estas son redondas y después entonces los voy a medir les dejaré de distancia entre un aro y el otro aproximadamente 5 pulgadas que son como unos 12 centímetros y medio voy a usar este pegamento de madera porque quiero que quede bien fuerte la base y pegaré los palitos uno a un lado dejando un poquito de espacio y el otro al otro lado en realidad estos aros van a ser como unas manijas o como mucho les dicen unas agarraderas enseguida vamos a ponerle pegamento de madera en la parte de arriba no usen silicón caliente porque se va a despegar aquí en esta parte voy a usar unas perlas que está las conseguí en la tienda del dólar tri y aquí si voy a usar la silicona caliente porque estas perlas son como de un plástico y pegan bien ahí en la madera ustedes pueden usar de patitas lo que ustedes quieran o incluso pueden usar unos botones grandes ya una vez seco y pegado entonces voy a quitarle el atache de plástico y por último voy a pintarlo con pintura de aerosol en color negro esta pintura de color negro dorado plateado hace ver como el efecto metálico y mira así fue como quedó parece que fuera como de metal de verdad esto lo puedes usar así solo o yo aquí te voy a dar varias ideas que puedes usar unos bols yo te voy a dar ideas con bols más pequeños bols de otros colores y también cómo puedes decorar las mesas de tu sala con esto o incluso la cocina primera idea para decorar aquí voy a decorar una mesa pequeña lateral con esta hoja que es de metal y la base en madera al otro lado voy a poner el aro que hicimos con el bol de color dorado que lo pueden dejar así solo o puedes ponerle cualquier tipo de flor y usarlo como jarrón idea número 2 para decorar con este tipo de bol aquí voy a decorar la mesa de la sala del medio con este jarrón que es de madera en color blanco y como unos palitos de bambú en color negro enseguida pondré las agarraderas de aros con este bol que tiene la base dorada es de color negro por fuera y por dentro es en color dorado esto lo hicimos aquí en el canal este buen lo voy a decorar con estas esferas en color blanco que son grandes pero lo puedes decorar también con los huevitos de pascua y ya lo dejaré así para que se vea la mesa con un estilo minimalista decoración e idea número 3 pondré un libro mediano en color negro y encima le pondré una planta para que le dé un poco de acento a un ladito pondré los aros con un bol de color blanco y encima le pondré una guirnalda decorativa de madera esta es bien grande pero yo aquí en el canal tengo un vídeo donde les enseño a hacer esta bella decoración que la puedes poner sobre una bandeja, sobre un libro o también que esté en el bol y que caiga hacia un ladito idea número 4 para decorar usaré una bandeja redonda con el borde dorado y también voy a poner dos jarrones en color negro uno más grande que el otro y al frente voy a poner este anuncio que dice uh la la, le da vida y me va a salir con la decoración que voy a poner ahorita en un lado que son los aros con el bol pondré también este platito en la parte de adentro del bol porque es muy hondo así me le dará altura y estabilidad y así me quedará el fondo plano para poder lucir mejor las velitas y que no vayan a quedar torcidas decoración con la idea número 5 aquí voy a poner un libro grande de pasta negra y en la esquina una tapa de un jarrón o de un bol una tapita que ustedes encuentren se ve lo más de linda así de lado y por supuesto los aros encima del libro con un bol de color blanco pero para la parte de arriba le voy a poner mucho verde pueden usar musgo, gramita o algunas ramas de alguna palma y por último unas ramitas que estén colgando eso se ve súper lindo así tiradito como en la mesa o encima del libro o incluso también en las bandejas idea número 6 aquí voy a usar la mesa pequeña lateral pondré una bandeja esta tiene forma de hoja en color dorado y los aros en la parte de atrás pero esta vez lo voy a dejar el aro solo sin bol lo único que les voy a poner van a ser unos eslabones decoración número 7 aquí voy a poner un jarrón con una hoja de color verde también pondré un libro en color negro y encima los aros que también son en color negro y en la parte de arriba solamente una vela decoración con la idea número 8 pondremos en la cocina los aros con el bol en color dorado y allí adentro vamos a poner frutas unos limones, unos bananos y una manzana pero tú puedes poner lo que tú quieras en realidad esto es súper chévere para tenerlo en la cocina y poner cositas allí bueno amigos si quieren tener un toque en decoración chic y moderno sin gastar tanto dinero te recomiendo que uses todos estos colores que están muy de moda y también este bol que está súper bonito para decorar en nuestros hogares así es de que recuerden regalarme un like antes de irte besitos a todos chao nos veremos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!